Scribus es uno de los programas grandes desconocidos del centro de software de Ubuntu que se utiliza para maquetación y composición de páginas pseudo profesionales al instalarlo en el centro de software nos tenemos que cerciorar que todas las opciones están señaladas para no dejarnos características sin instalar luego nos vamos al DAS y abrimos Scribus para hacer nuestro primer diseño la primera vez y solo la primera vez que se abre tarda un poco más porque tiene que cargar los parámetros iniciales esta es la ventana de nueva creación de documento donde podemos ver nuevo documento, plantillas, abrir un documento existente o abrir un documento reciente incluso dentro de plantillas o new front template tenemos un montón de opciones de documentos preestablecidos anuncios boletines si pinchamos en uno en la ventana de la derecha nos salen sus características calendarios documentos de texto etiquetas folletos todo esto lo podemos realizar con Scribus menús paquetes pósters presentaciones presentaciones en pdf programas tarjetas y tarjetas profesionales veis que tenemos infinidad de plantillas para realizar documentos que nos convengan dentro de nuevo documento podemos crear un documento con página simple, página doble, un tríptico o de cuatro páginas nosotros en el ejemplo que vamos a ver para iniciar este cursillo vamos a elegir página doble a la derecha podemos definir el tamaño que va a tener cada una de nuestras páginas con todos estos formatos que son estándares podemos elegir la orientación vertical o apaisada podemos definir una anchura y una altura del documento a nuestro antojo aunque normalmente se utilizan formatos predeterminados se puede definir que la primera página sea la página derecha o la página izquierda es conveniente por defecto dejar la página derecha como primera página el número de página se puede definir aquí que nuestro ejemplo va a ser cuatro pero no es relevante porque se puede cambiar ese número posteriormente la unidad por defecto también se puede editar yo lo voy a dejar en milímetros y el formato a cuatro que me es más familiar y me resulta familiar saber que en milímetros el A4 mide 210 milímetros por 297 aquí podemos definir columnas si hacemos una publicación tipo periódico espaciado entre las columnas lo vamos a desmarcar mostrar configuración del documento tras su creación esta es otra opción que podemos definir aquí y a la izquierda tenemos la guía de los márgenes y las sangrías que va a tener nuestro nuevo documento aquí lo podemos modificar a nuestro antojo las sangrías y los márgenes también podemos modificar los márgenes del documento de las páginas que vamos a crear e incluso los márgenes de la impresora y elegiríamos una impresora de las que tuviéramos yo no tengo ninguna ahora mismo y elegir los márgenes para la impresión yo voy a dejar ningún margen y bloqueo la opción para que tanto de márgenes como de sangría en esa tecla se bloquean para que no se alteren durante la edición una vez que le damos a aceptar ampliamos la pantalla pantalla completa para ver que el documento se corresponde con las opciones que hemos editado vemos que no tiene márgenes ni sangría la primera página vamos a comprobar que es la derecha recordemos que hemos definido cuatro páginas la segunda y la tercera son dobles porque lo hemos establecido así es un documento de cuatro páginas la segunda y la tercera van unidas separadas por una línea intermedia y esta es la cuarta página que sería la izquierda y así haciendo scroll hacia abajo comprobamos que el documento está prediseñado tal y como queremos para nuestro diseño no 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 no